Bueno pues nada, empezamos la mañana, ya vamos un poco más agobiados para acabar la semana y recordad, tenemos que entregar muchos coches, tenemos mucho bacalao, este le vendimos ayer, este le vendimos el otro día, el Ford Fiesta nos acaba de entrar, Volkswagen Polo, otro Volkswagen Polo, el Mercedes Clase B le tenemos listo para entregar, la Ford Ranger también para mañana, pero bueno, vamos organizando un poco sobre todo la zona de los Land Rover y ahí se han metido una buena paliza Roque y Kevin y nada, la verdad que ahora les voy a enseñar una zona guapísima, una zona de ahí es lo que más nos gusta y luego Christian está ahora dando los últimos remates a la Ford Ranger, se meterá también con el Mercedes, con el SEA León, con un poco de todo y luego Rafa, Alfonso y yo estamos con el tema de mecánica, tenemos que poner un embrague, otro embrague, dos reprogramaciones, todos los mantenimientos, distribuciones, arrancar ese coche que nos ha entrado porque le compramos con el motor roto, todo, así que nada, si estos vídeos al final no hacemos tanto contenido es porque de verdad que no tenemos mucho tiempo, pero el compromiso de hacer un vídeo diario sí que le tenemos y somos gente comprometida, así que aunque sea un minuto al día, ahí lo tenéis, para que lo disfrutéis y para que veáis a gente agobiada, ahí lo tenéis. Pues empezamos bien la mañana, ya tenemos el Mercedes Clase B reparado, ya sube la temperatura, no marca nada el cuadro, anticongelante ni nada, así que le tenemos perfecto, les tuvo que repararle el cuadro y la centralización, mucho pero bueno, no quedaba otra, va perfecto, va espectacular, voy a pasar la ITV ahora del Suzuki Gran Vitara, ya le tenemos también arreglado el tema del anticongelante que tiraba y nada, seguimos al ataque y ojalá y nos llegue la documentación del SEA León Rojo porque nos está tardando bastante para pasar la ITV, entregarle el sábado, en ese sí que vamos a apurar, bueno, vamos a apuraros en todos, pero en ese más, porque además le necesita llevar el sábado y si no tenemos documentación no podemos entregarle. Pues aquí vamos con el Suzuki Gran Vitara que ya tenemos ITV, nada, va perfecto, de verdad que me estoy llevando una grata sorpresa con este coche porque va impresionante, temperatura perfecta, no tiene ruidos, la ITV va la primera, la verdad que va de maravilla, así que vamos a llevarla aquí donde Javi, que es el que se encarga del tema de los tintados de las lunas nuestras y para que le quiten el tintado que tiene porque está rugoso y ponele un tintado rojo y luego nada, nos ha pedido, la persona que nos la ha comprado, nos ha pedido un carplay, así que lo iremos pidiendo y por lo demás una buena limpieza, llenar el depósito de combustible y entregarle cuanto antes. Aquí estamos con el SEA León que le vamos a cambiar los pilotos traseros, os acordáis que no tenían tulipa y la cerradura delantera derecha, ¿vale? Nada, vamos a pegarle una buena limpieza y prepararle por lo menos para si nos llega la documentación, el sábado entregarle. Estamos limpiando ya la Ford Ranger, que nos ha dicho dejar esa pegatina de sincar con el caballo. Bueno, pues terminamos el día de hoy, ¿qué os parece cómo vamos con la zona de Land Rover Invictus? Nada, deciros que vamos muy adelantados, mañana va a coger Kevin, va a buscar toda la tornillería para pedir la nueva y vamos a instalar ya el depósito de combustible y vamos a empezar a poner la carrocería. Le necesitamos poner todo para poder ya por lo menos probarle, pasar la ITV, que vaya todo bien, ¿vale? Así que nada, en el proceso de homologación estaban ahora mismo elaborando el informe, que es un informe muy complicado, pero nos han dado el ok para que armemos todo. Así que vamos para adelante y luego nos meteremos con el azul. Recordar que este era el azul mate y ya viendo cómo hemos hecho esto, esto va a seguir. Así que vamos a por ello. Luego tenemos también varias cosas que hacer de los Defender. Hoy han venido a visitarnos para el tema de los Defender de Nueva York y nada, la verdad que van a hacer ahí dos dos auténticas joyas, de verdad, muy atentos a esos de Nueva York porque de verdad que van a ser dos cochazos del mal. Hay veces que parece como que cada vez que hacemos un coche nos enamoramos del último que hemos hecho, pero es que sinceramente cada vez le ponemos más energía, más cariño e intentamos que los coches queden mejor. Entonces al final los resultados van a ir mejorando. Hoy nos han llamado, de verdad que ha sido un auténtico día de estos de locura. Me han llamado más de 40 personas. Queriendo Toyotas, queriendo Land Rover, queriendo tanto los Santana como los Defender. Tenemos varias cosas que pueden ir saliendo, pero de momento lo que sí os digo es que tengo unas ganas tremendas de cerrar esa puerta y dedicarnos solo y exclusivamente a la zona de los Land Rover. Pero de momento tenemos que hacer de todo. Así que todos esos coches, sea León, Volkswagen, Polos, Golf, bueno todos los, el Mercedes, todo ese tipo de coches. Vamos a por ello, vamos a entregar esos coches cuanto antes y de la mejor manera posible. Así que nada más. Descansar igual que voy a hacer yo y por favor metíos en Land Rover Invictus en el canal de YouTube y ahí colgaremos todos los todos los vídeos que podamos. Y sobre todo si estáis buscando coche, equiposincar.com. Ahí tenéis los que tenemos ahora mismo disponibles, ¿vale? Nada más. Vamos a descansar.